Vale, tenemos dos anclas, que está bien Aurelion Sol, que le podemos quitar el escudo de hechizos Con el lamento, que va a ser muy importante Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso vamos con nuevo mazo Del nuevo meta E imagino que ya habréis visto el título en la miniatura Así que, evidentemente Volvemos con los tan ansiados monstruos marinos No Bueno, gente, tras el último vídeo de bufos y nerfeos La verdad es que es una de las cosas que tenía más ganas De volver a jugar monstruos marinos Y además, he pensado que con los cambios que han sufrido Los campeones, creo que nuevamente Van a tener hueco en el meta Y bastante, bastante fuerte Así que vamos con este Deep Mesa Porque a diferencia de las versiones anteriores Que he subido al canal, donde buscamos ese En apuros, ¿vale? Con más reactivos Y demás, en esta ocasión Nos vamos a centrar en buscar Ese Deep, ¿vale? Esas profundidades Para bufar nuestros monstruos marinos Gracias a las unidades, ¿vale? Va a ser mucho más importante el juego Alrededor de nuestras unidades Que de nuestros hechizos Y para eso, muestra Tenemos aquí 26 unidades 14 hechizos, ¿vale? Llevamos muchísimos recursos anti-agro, ¿vale? Lo que es generar mucha mesa Tener muchos bloqueadores Tener también muchas cosas Con las que nos podamos defender De otras unidades Con mucho ataque que se están viendo, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, Leblanc Como puede ser Sivir Llevamos también, al mismo tiempo Coberturas contra todos esos escudos de hechizos En general, creo, gente Que llevamos muy buenos counters Para todo lo que se está spameando En estos momentos, ¿no? Para parar a todos los mazos de agro Que nos llenan muchísimo mesa Aristócratas desafortunado Buscar residuos, ¿vale? Tenemos 5 unidades para jugar en ronda 1 Escarabajo marino Y sapo espinoso Tenemos otras 5 unidades Para ronda 2 Y luego llevamos Guarda de la arboleda Y Navío cazamostros Tenemos 6 unidades para ronda 3, gente Así que, antes de ronda 3 Vamos a haber podido jugar Muchas unidades Además, nos va a interesar mucho Buscar los tradeos Porque llevamos 2 lanzas negras Por lo tanto, simplemente Si perdemos unidades pequeñitas Vamos a poder ir matando Unidades de más valor Del rival, ¿vale? Y además, en los tradeos También podemos apoyar Con esos festines O también con los lamentos marchitos, gente Para terminar de matar Las unidades del rival Porque me gusta llevar 2 lamentos marchitos Y por qué me gusta llevar festines Como ya he comentado Para limpiar los escudos de hechizos Que la verdad que es una mecánica Bastante fuerte Yo he jugado mazos Con escudo de hechizos Y muchas veces Sientes que el rival No tiene recursos Para quitártelo Y que tus unidades Son como intocables, ¿no? Si no te hacen daño en combate Realmente les va a costar Mucho matarlas Así que Está muy bien tener Un coste 2 Para quitar un escudo de hechizos Y está muy bien tener el lamento Que de paso que Vamos debilitando unidades Nos curamos Quitamos ese escudo de hechizos ¿Por qué queremos Que no tengan escudo de hechizos En el rival, gente? Para poder colar nuestras lanzas Una copia de derrumbe Que llevamos Las venganzas O el propio devorador Además Todas estas muertes Que vamos a ir sufriendo Con el tradeo De nuestras unidades Nos va a beneficiar Muchísimo a Maokai Y también El tener tantísimas unidades Nos va a beneficiar A Maokai, ¿vale? El hecho de que sean De coste bajo En el aspecto De que prácticamente En todas las rondas Vamos a tener asegurado Con Maokai y Emesa Sacar esa unidad Con ese pimpollo Con contendiente Lo bueno del contendiente, gente Es que podemos tradear Contra bastantes unidades Útiles del rival, ¿no? Pegamos con ese pimpollo Que tiene ataque 2 Y lo podemos complementar Con un festín Para hacer un puntito más Lo podemos complementar Con un lamento Para hacer un puntito más O lo podemos complementar Con la lanza negra Después de que el pimpollo Muera Y quitarle 6 de vida A una unidad Que pudiese ser muy molesta Además también tenemos El navío, ¿vale? Que también tiene contendiente Por lo tanto Lo podemos utilizar Siempre y cuando el rival No tenga daño directo Para tradear con otras cosas De mucho value Estoy muy contento De cómo ha quedado el mazo Y siento que tenemos Muchos recursos Para matar cosas del rival O sea, me recuerda mucho A mi estilo de juego Dentro de Islas de las Sombras Y Freljord, ¿no? Lo que es ir masacrando Al rival Hasta que nos vamos acercando A nuestra condición de victoria, ¿no? Muy controlero el mazo, gente Muy controlero Vamos ahora por la parte de desechar ¿Vale? ¿Cómo vamos a conseguir desechar Con este mazo? Evidentemente con los sapos Con el guardarboleda Con el propio Maokai ¿De acuerdo? Pero sobre todo Con el escarabajo marino Gente, que ahora es por 2 1, 2, 3 Tiene muy buenos stats Y cuando otro aliado muere O se activa su último aliento Desechamos uno Por lo tanto Con los aristócratas Cuando muera él Más la criada araña Que tenemos, ¿no? Si tenemos esto en mesa Vamos a poder desechar Una carta por cada uno Pero es que si tenemos Dos escarabajos, gente Simplemente porque muera Un aristócrata Y después la araña Que estamos utilizando Como bloqueador, ¿vale? Para los tradeos Con el enemigo Vamos a desechar De 2 en 2 Con cada unidad, gente Por eso tenemos Tantas unidades Además del efecto Tan conocido Que llevamos jugando Desde el día 1 Con el sapo espinoso Con el guarda de la arboleda Y a todo esto, gente Sumamos vestigio Del más allá, ¿vale? Así podemos forzar La muerte de nuestras unidades En caso de que, por ejemplo Nos vayan a matar Uno de los escarabajos Estamos a puntito De sacar ese en apuros Pues nos robamos Dos cartas Avanzamos en el mazo Y encima desechamos Una más, ¿no? Así que podríamos avanzar Tres antes de que Nos matasen el escarabajo Y llegar a ese En apuros muy forzado Gracias a tantas unidades Más los vestigios Vamos a tener Buena reposición de mano Gracias a los navíos Y los pimpollos Vamos a tener Buen tradeo en mesa Los navíos también Nos van a dar reposición En mano, gente Porque invocamos Un monstruo marino Que si os dais cuenta No llevamos muchos, ¿vale? Tenemos el devorador De las profundidades Que yo creo que es clave Es de lejos el mejor De los monstruos marinos Además nos hace su función Dentro del mazo De ir quitando A los rivales de la mesa Para buscar esa condición De victoria Un coleccionista De tesoros Que siento que durante Mucho tiempo dejó De utilizarse Pero ya sabéis Que fue una de mis Mecánicas favoritas Y lo sigue siendo Dentro de este tipo De mazo De monstruos marinos Gente Lo que es la ventaja Que nos pueden dar Este tipo de tesoros Están muy guapos Todos ellos Y a la falta De monstruos marinos Grandes Pues podemos buscar Condición de victoria Con ellos Evidentemente Nautilus Con el cual No solo en sí mismo Es una condición De victoria Gente Ya que nos baja El coste De todos los monstruos marinos Tiene temible Pega de 13 Una vez que se ha mejorado Sino que además Tenemos la condición De victoria Junto a la atrocidad ¿Vale? Que es otro de los factores De mucho peso Dentro del mazo Por cierto El derrumbe He dejado una copia Pero es que me encanta Me ha estado tentando Meter dos Pero es que matarte Tío Una aristócrata Una araña O cualquier cosa mierda Para quitarte La unidad Que te dé la gana Del rival Incluido un campeón Está muy bien Eso sí Es hechizo lento Así que Tratad de jugar esto Cuando el rival Ya se haya quedado Sin mana Pero típico De que estamos en su ronda Nos va a atacar ¿No? Típico mazo de demacia Que suele ir jugando Con una unidad por ronda Para meter mucha presión Y te baja algo gordo Y dices Vale Creo que no tiene mana Para responderme Tiramos un derrumbe Le pillamos en bragas Me mato un 1-1 Y le quito su unidad Con más valor Por lo demás gente Alguno de vosotros Puede echar en falta Monstruos marinos Más tochos ¿Vale? Pero tengamos en cuenta Que tenemos el coleccionista Por lo tanto Vamos a poder meter estos Si generamos el tesoro Y lo robamos Tenemos los navíos Que nos van a generar Otros tres monstruos marinos Por lo tanto Vamos a poder jugar Con monstruos marinos Que no tenemos En el mazo Pero que podemos generar Con esta carta Y además gente El escarabajo marino No olvidemos que también Es un monstruo marino ¿Vale? Por lo tanto Recibe este más tres Más tres Cuando estemos en apuros Que no está nada mal Y se queda como cinco o seis Oye Esto sería todo sobre el papel Gente Considero que siendo un mazo Que haya subido tantas versiones Al canal No es necesario Que explique nada más Así que Vamos a darle A unas clasificatorias Go Vamos con esa Deep mesa Primera partida del día Gente Primera partida Del mes de abril También Y primera partida Clasificatoria Después de Pues dos Dos o tres semanas De descansitos De clasificatorias ¿No? Así que No me lo puedo creer No falla No falla No falla En los vídeos Tener este Match Mirror Gente Me siento indefenso Sin mi chorro de voz De verdad O sea He estado intentando Descansar esta semana Para recuperar voz Pero de momento No hay manera La única solución Sería que no hablase Pues Me voy a quedar con Maokai Y con un festín Para tener algo de mesa Asegurado Vale El derrumbe También nos puede ir bien Que no creo Que lo lleve Igual sí Nunca se sabe El navío Más de lo mismo Escarabajo Por escarabajo Vale Depende de que saquea La vuelta Vamos a zampar Dos Lo voy a intentar Traerar con esto Porque claro Yo lo puedo bajar Con un festín Pero él también Me lo podría bajar A mí Si tiene un festín Me lo va a tirar aquí Sí o sí Al menos Desechamos uno Vale Lo puede tener Perfectamente Ahí está Ahí está Vale Desechamos uno Al menos Ahora me gustaría Ir con Mokai Pero Vale Siendo que es esta situación Es que yo creo que él va a ir con Mokai Y claro Si le matamos cosas Le vamos a ayudar En el aspecto De que va a ir Desechando Voy a ir con Mokai Yo también Bueno Bueno Yo también Digo Intuyo que él irá con Mokai Pero no lo sé Vale Un navío Pero ya has pegado Ok Primero de todo Bajamos esto Mucha mesita Vamos a ver A la vuelta Va a desechar Tiene 21 Está desechando Bastante más que yo Las cosas como son Vamos a darle así Desechamos Desechamos Por su lado también Esto parece una partida Dominó Más Más desechar aún A ver Va a tirar con el 4-1 Mokai Así que en principio Lo voy a dejar así Eh Ah ya pillé en profundidad Hostias En cuanto muera uno Tío Entonces no me renta eso Vale Me quedaría en 6 Estoy a 10 Tengo que estar en apuros Uff Lo cuelo Sí que tengo que sacrificar Uno de estos aquí Si no me entra bastante daño Ah pues una lanza No hubiese estado mal Vale Vale Eh Él está ya Yo todavía necesito 8 Robo una Con esto Desechamos 3 Estaríamos a 5 Esto lo tengo que utilizar Para una Que sea muy clave Venga Lo voy a sacar ya Cuando esto muera También desecho otra Terminamos Desechamos Estoy ya a punto ¿No? 17 Llevamos una venganza Eh Con Nautilus Lo tendríamos subido En cuanto muera El Pimpollo Pierdo el derrumbe Eso sí Pero voy a meterlo Vale Esto está arriba Se nos hincha esto Se nos hincha esto Muy probablemente Él también nos juegue el suyo O no llegaba Sí, sí, llegaba Una ruinita Vale Tenemos Maokai Para reponer Él tiene 4 En mano Eh Sí Ahora depende Ahora depende De lo que nos juegue Él a la vuelta Me imagino Que debería de ir Con Nautilus Tiraremos Venganza Y luego jugamos Nosotros de nuevo Vale Nautilus Es una tremenda pena No poder tumbárselo Con un derrumbe Toma una de las venganzas Foil Para tu body Buah Es peligroso esto Porque le dejaría meter Un maokai Un maokai Un Nautilus No lo sé Tío Voy a bajar esto Y le quitamos mazo Y puedo contestar ¿No? Porque me quedan 5-8 La venganza La tenemos Sí Sí Y si no La venganza El derrumbe Vale Quedan cuatro cartas Y de las cuatro Dos son tesoros O sea Ojo El derrumbe Habría sido Muchísimo mejor Aquí ¿Qué tendrá Tío? ¿Qué tendrá? Me la ha jugado Muchísimo Él puede pensar Que tengo una atrocidad Para tirarle 6 Pero realmente No la haría letal O sea Que LOL Supongo Que no tenía nada Para tumbar a Nautilus Qué partida Más rara La verdad Es que no sé Tío O sea Con el volvo Que le ha sacado A esa ruina Pensé que la partida Estaba Divi Literal ¿Eh? Porque Me ha pillado A un Nautilus El mesa Y Bueno De unidades Andábamos parecidos Sí que es cierto Que yo tenía Maokai Que no llevaba Al final Pero Uff Pensé que se iba Vale Necesitamos mesa El derrumbe Puede estar genial Bueno El derrumbe La lanza negra Vamos a tratar Vamos a tratar De buscar algo De mesa Y espero Que luego Nos hagan Cositas Para matarle Pues Esas cosas Que pegan Tanto Doble lamento Perfecto Perfecto Esto Esto es mesa Justo lo que necesitaba Vaya tela Vaya tela A ver Como Nautilus También Si tiene un aguante La he liado Por hacerlo así Voy a zampar 5 Ok Al menos Pero vamos Quería arriesgar Para que no empiece Haciendo daño Aunque Sapo Escarabajo Vamos a ir jugando Full Escarabajo Podría haber hecho Uno de daño Al inexo Pero mira Al final Hemos arriesgado Y No ha ido mal Hacemos 3 Vale Cuidadito Ahora con esto Más lo que vaya jugando Nos va a tumbar A tumbar Directamente Salvo Que le meta Un maokai Que iría Por el maokai Seguro Nos va a tumbar Al 2 3 Eso sí Él se vuelve A quedar Sin mesa En principio Vamos a dejarle así A lo mejor A lo mejor Hasta está pensando De no pegar Y pasar ronda Para que pierda El maná Porque estará diciendo Uy se guarda 4 Tío Pero Si hiciese eso Me salva la unidad No creo Pero no Vamos a dar Vamos 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 Me interesa bastante meter ahora a Maokai vale, si es que mi cerebro no concebía otra cosa Maokai y a la vuelta podemos meter el sapo para generar ese 2-1 con contendiente y buscar algo de daño uff ufu no, voy a meter el sapo por si acaso tiene algo de 3 de vida y podemos rascar con el lamento otra gran pelaza va a venir a por mi Maokai a la vuelta le podría sacar 3 pero vamos a verla vale, 5-25 aún 28 esto dependiendo de lo que juegue me puede hacer un apaño yo creo que va a jugar más cosas aunque con esto ya me puede traer a Maokai no sé si será suficiente para él tengo 9 de maná no puedo tirar el doble lamento vale, de blanco pues eso ya sí que me va interesando un poco más vale vale, aquí desechamos más esto se pone 8-3 ya ahora tenemos algo de curación a la vuelta se queda poquita mano ya wow, un navío estaría muy fresco la verdad aunque seguro que va a tener cosas para tralear 23 una atrocidad no, es que me voy a salvar realmente nada aquí poca presión puedo generar ahora mismo dejar a Nautilus abajo para tener el hechizo y quitarme esto vamos a aturdir esto y colocarlo en el mazo del rival vale eh, ok imagino que ahora pegará de golpe uno a dos vale, pues tiramos el primer lamento y realmente siendo que pega así puedo meter esto al mazo vamos a ver cómo vamos 21 este Nautilus se va a quedar muy tocado las cosas como son luego nos quedaríamos en mesa con el 5-4 la tengo que quitar esta, sí también me puedo dejar a Nautilus no, me voy a quitar esto estaba pensando que también me puedo dejar a Nautilus más fresco pero voy a intentar tirarla, sí teniendo en cuenta que todavía me puede manar 2 no el de Draven no es 3, si no me equivoco vale, tenemos una venganza aquí desechamos 3 que vamos a ir a por ello a esperas de ver que juega para ver si lo puedo devorar tenemos 3 cartas más y la venganza realmente para tirarla en reacción en su ronda ok o sea, básicamente lo que ha hecho es pasar acción le voy a decir no tengo nada más, amigo si quieres jugar algo es el momento una trifariana creo que aquí le va a tirar un preparar el ataque con barrera pero me la podría estar liando vamos a verlo no no, vale ok, 5-2 ya tenemos esto para subirnoslo hay que tener en cuenta que el Nautilus este está súper tocado o sea, ahora mismo puede pegar y hacerme fallar la atrocidad si tiene cualquier carta para hacerle daño vale, pues siendo así voy a defender con el lamento por si tiene una carta para anularme la atrocidad una barrera, loco para nada para nada contaba con eso una barrera la de cueste 3 o sea, ni siquiera una réplica lul bueno, Nautilus pues un placer a ver si te robamos efectivamente no me esperaba eso jamás de los jamases menos mal que le tenemos bastante pillado vamos a pegar tenemos ventaja de mano tenemos ventaja de ronda pero me ha dejado loquísimo esa barrera a ver unidad que juegue unidad que tengo que ir sacando devorador vale, otro va a venir a tradearme pero bueno nos vamos a robar dos o letra D ah, no sé a ver que más juega porque tengo la venganza también vale, aquí podría buscar algún bloqueador pero tiene dos a turdir no me iba a servir me vendría muy bien un lamento ahora pero no lo tengo podría tenerlo con el vestigio pero no lo voy a saber y gastar la venganza en el 7-1 no es una buena hostia vamos a ver que hago, tío zampamos me quedo en 8 vamos a zampar vale vale, vamos a hacer lo siguiente voy a pegar directamente con esto imagino que bloqueará con el 3-2 o con el 5-1 ok de momento nos quitamos uno necesito traer algo aquí venga dos cartas va vestigio no me sirve de nada busca residuos busca residuos me quedan 7 cartas loquete lo que no quiero es que me acumule mucha mano me puede aturdir esto y hacer un open yo con 13 de mana le puedo jugar esto más esto pero venga va otro 1-1 creo que llega justo a tiempo vamos a tratar de quitarnos esto seguimos teniendo 7 por si trata de aturdir y quedarnos con algo muy gordo vale al final le hemos arrinconado gente me he puesto a jugar ultra mega defensivo porque la barrera esa me ha jodido tanto que me he quedado loco y digo ya no tengo ni idea de lo que puede llevar ese mazo de verdad GG venga vamos a darle a otra a ver si sacamos una condición de victoria guapa pegando muy fuerte con la mesa con yo que sé algún tesoro algún monstruo hinchadito o alguna cosa que mole pero de momento muy bien está funcionando el deck debo de decir creo que siempre que subo un mazo de monstruos marinos digo lo mismo es un mazo que jugándolo mal aún jugándolo mal yo creo que resuelve o sea muy recomendable para cuando vais en el metro estáis en un descanso del trabajo de las clases lo que sea y no podéis prestar el 100% de atención como tú como yo como yo muy recomendable eh soy Aurelion eh este sí que tiene buen late buah no Kilos ahora no tío también hay que tener en cuenta la partida anterior empecé con una mano malísima y básicamente en la ronda 1 yo estaba pensando buah esto es 90% derrota pues mira por dónde al final hola dos escarabajos nos hemos quitado tío bueno por lo menos lo hemos visto en las otras partidas ¿no? me da rabia porque es la portada del deck y yo siempre quiero que esa carta sea el MVP podría meter un sapo pero es que estampar un navío con zoe voy a meter el sapo digo quiero algo de reserva de maná pero igual me quedo con la reserva de maná en esta ronda pegamos así que no va a bloquear nada pupilo en luvul si gente en un zoe aurelion se juega el pupilo parece raro ¿no? cuanto menos nos podríamos quitar a zoe realmente depende de lo que tenga en la mano sería bastante fallido jugar el lamento y no poder tumbarla porque todavía tiene dos de maná lo cual le deja abierto bastantes recursos para proteger me voy a robar tampoco tengo una mano muy bollante mocai vale eso está mejor mi amigo es carabajo corrupción por todas por todas por todas partes vale metemos esto que yo voy a sacar mi pinpollo y a ver que juega dependiendo de lo que juegue y o gaste vale perfecto bueno perfecto a ver perfecto sí y no ¿sabes? porque sigue teniendo a zoe disponible que a lo tonto a lo tonto a lo tonto llega a 4-10 estará buscando un silenciar supongo ¿no? para quitarme el contendiente ok a ver lo que antes no me rentaba traer un 4-1 con un 1-1 ahora sí que me renta es una unidad que debe morir el escarabajo por lo tanto desechamos una extra vale este señor va a ir a por maokai vamos a decirle que vale solo va con el 4-5 me podía haber sacado un pimpollo para desechar una más no sé si hubiese sido worth supongo que con el juego que tengo sí ¿no? es que esto ahora no lo puedo matar porque se infla qué asco tío lo tenía que haber sacado antes no sé por qué eso ha sido mala mía es que ya los 3 no utilizan hermano o sea poca broma a ver que robamos un devorador hasta que no estén en apuros me parece a mí que no hay vale tenemos dos anclas que está bien aurelion que le podemos quitar el escudo de hechizos con el lamento que va a ser muy importante ¿cuánto tiene aquí? nueve tiene de sobra tiene 26 y 25 sí vamos a tirar el lamento le quitamos esto y aparte el escudo y ahora le forzamos un poco que pegue supongo que no pegará nada más porque ya con esto me pone 13 13 ¿sabes? y sí me voy a quitar el aurelion de ahí son 3 venga tírale la otra me la voy a guardar evidentemente Inva vale desechamos hola me he subido el volumen aquí un poco sin darme cuenta ok tenemos estos señores a coste 2 lástima que no tenga uno más de maná vamos a tratar vamos a tratar de ir matando cositas ¿no? primero esto pronto llegará el festín si entra ya tenemos ventaja en esa por lo tanto podemos pegar y guardar la atrocidad si no ahora que tira vale me pegaría con esos dos aquí ok ahora tendríamos dos opciones tirar otro y me sigue llegando para la atrocidad yo creo que es lo que voy a hacer ¿no? se queda en 7 de maná podría también evitar que me tumbe esto gastando mi ancla pero me quedo vendido a que pueda tirar otro pero bueno si tira otro venga voy a gastar ya el ancla vamos a darle así no sé por qué tengo metido en la cabeza jugar tan 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 defensivo en vez de más reactivo no tiene por qué tener otro puede tenerlo porque tiene mil cartas en la mano pero vamos a pensar que no y que se resuelve a nuestro favor hay que ser optimista soy muy negativo siempre con los juegos de cartas pienso que el rival tiene todas las mejores cartas en la mano pienso que el rival empieza con todo el mazo en la mano prácticamente lo tiene lo tiene si es que si es que yo no lo sé no lo sé no lo tiene vale ahora como no puedo tirar la atrocidad vale tiene 5 de mana voy a sacar una buena de pega de mesa aunque puede tener cosas pequeñas ahí sí vale silenciado pues nada gente este turno se resume básicamente siempre adelante se resume básicamente en gastar recursos para nada la fue bloqueada aquí o no deja que entre en 6 ok ok ya estaría eh voy a matar a Zoe por reventar un poco pero vamos gente yo normalmente suelo ser team dragones pero en este caso mi corazón está con los monstruos ya sabéis que yo creo que de la release el primer mazo que subí y creo que si no el vídeo que tiene más visitas del canal del jugador de Runeterra claro creo que si no el que más es top 3 o sea que con sumo gusto terminamos la última partida de este vídeo con una atrocidad de Silus al Nexo a un Zoe Aurelion Sol GG muy satisfecho con el resultado y la verdad que aún con lo poco que he jugado últimamente en clasificatorias lo que se puede ver con las paquetadas que he tenido a lo largo del vídeo nos imponemos con un 3-0 muy buen resultado el mazo así que nada gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra muy recomendable este mazo de monstruos marinos si le queréis dar un try gente pues aquellos que sois más competitivos que estáis más metidos en el juego que jugáis todos los días evidentemente le vais a sacar un rendimiento a este mazo muchísimo muchísimo más elevado que el que yo le he sacado en las partidas de hoy de todas formas cualquier cosa que queréis añadir ya sabéis que podéis hacerlo como siempre en la caja de comentarios así como en mi Twitter arroba jugogames con tres y y mi Twitch jugo con tres y barra baja tv donde de momento aprovechando pues estas fiestas que estamos pasando estoy streameando todos los días gente así que os podéis pasar en cualquier momentito tarde o noche que ahí estaremos dándole dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós tan solo